¿Qué onda, Demolentes? ¿Sabían que el 21 de agosto es el Día Internacional para Conmemorar a las Víctimas del Terrorismo? ¿Y que el 30 del mismo mes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada? Y por esto y otras razones hemos decidido visitar el Museo Memoria y Tolerancia. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! El Museo nace en el año 2010, bajo el objetivo de difundir el respeto y la tolerancia, además de fomentar los valores y una convivencia más sana. Transitar por los horrores del pasado es una forma de enaltecer la memoria de las víctimas, pero también una forma de impedir que su sufrimiento quede en el olvido y que episodios semejantes lastimen nuevamente a la humanidad. Recordar para aprender, aprender para no repetir. Esta es una de las tantas razas que encontramos en el museo y que son las que enmarcan cada una de las salas con las que cuenta el museo. El museo se divide en dos partes, en memoria y tolerancia. Y en cada una de estas salas podrás encontrar sucesos históricos que han marcado la historia de la humanidad. Como los genocidios ocurridos en el siglo XX, en el Holocausto, en Yugoslavia, en Guatemala o en Rwanda. Claro, siempre hablando desde una perspectiva respetuosa, tolerante y promoviendo una reflexión. Otra impactante sala es la de Rwanda, que cuenta la historia de los Tutsis y Hutus, que en 1994 fueron asesinados por Jean-Paul Akayesú, el alcalde de Tava, que buscaba terminar con la población Tutsi. Se estima que entre 600 mil y un millón de personas fueron asesinadas. En 1998, Akayesú fue sentenciado a prisión de por vida por la Corte Internacional. Actualmente por la contingencia se están tomando algunas medidas de prevención, como reducir los grupos y la afluencia. Te recomiendo comprar los boletos por internet y así ahorrarte la fila de entrada. Además, el museo está abriendo solamente de viernes a domingo en un horario de 10 a 7. Este museo es uno de los más adaptados para personas con capacidades diferentes. Teniendo rampas, elevadores y textos en braille. Además, de préstamo de silla de ruedas y baños adaptados para personas con problemas de movilidad. El costo de entrada es de 95 pesos y los maestros, estudiantes o adultos mayores pagarán solo 75. Otro dato curioso es que en la entrada del museo encontramos una escultura de David Alfaro Siqueiros, llamada Velocidad, que realizó en el año de 1953 para la fábrica Automex Chrysler. Que actualmente ese edificio ya no existe. Y necesitamos también hacer una mención especial a la arquitectura del edificio, que fue encargado al grupo Arditi RD Arquitectos. Y realizaron, la verdad, que un trabajo excelente porque cuando vengan al museo podrán ver cómo está en armonía la estructura del museo junto con la plaza Juárez, que es donde está ubicado. Y también dentro de todo lo que son los muros, los ventanales, las escaleras, conforman como un espacio con mucha armonía y aprovechan mucho la luz. La escultura del memorial de los niños está hecha especialmente para el museo y retrata lo irracional y lo absurdo que es el asesinato de niños. Y como su nombre lo dice, es un memorial para recordar a todos aquellos que murieron durante los genocidios. El potencial perdido se llama el memorial. El potencial perdido de Jan Hendrix. Y pues ya salimos del museo, chicos. La verdad es que la expo está súper interesante y te invita a reflexionar mucho de la historia de la humanidad y de la empatía que tenemos como personas. Sin duda es un museo que les súper recomiendo que sí o sí tienen que visitar. Y aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales. En nuestro Insta podrán ver las fotos que tomamos en el museo, ya que además de tener una muy buena exposición, la arquitectura está increíble. Y no olviden darle like a nuestro video, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir conociendo museos. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos acompañando en todas nuestras aventuras que vaya, que están muy interesantes.